Segundo bloque de Unidiversidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta www.unidiversidad.com.ar, es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, en Facebook nos encuentran en señalu.tv y en Twitter senal.utv. Seguridad vial, de eso vamos a hablar en este segundo bloque porque se está llevando a cabo el Congreso de Seguridad Vial con sede en la provincia de Mendoza, hay autoridades de distintas partes, de distintas provincias de nuestro país, inclusive autoridades también del Ejecutivo Provincial, ¿no? Y algunos datos que se han aportado en el marco de este Congreso Nacional se desprenden del Observatorio de Seguridad Vial que revela algunos datos importantes para la provincia de Mendoza. Por ejemplo, que nuestra provincia es la de mayor conciencia vial en la Argentina, esto porque los indicadores que se tomaron en cuenta arrojaron porcentajes que están entre los más elevados. Nuestra provincia quedó primera en uso de cinturón de seguridad con una tasa de 67.5%, lo mismo con el uso del casco, por ejemplo, para los motociclistas casi el 90% usa el casco en la provincia de Mendoza de los motociclistas y el uso de las luces diurnas en motos y también en autos con un 88.4%, números importantes que hablan de la seguridad vial en nuestra provincia. Desde hoy se realiza la segunda jornada del tercer Congreso Argentino de Seguridad Vial que es organizado por la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y también el Gobierno de Mendoza. En la primera jornada, que fue ayer, el gobernador planteó cuáles son las principales causas de accidentes en Mendoza que se debatieron en el Congreso. Lo vemos. Gente que se muere por accidente de tránsito y demás, que en los homicidios, y que es la principal causa de accidente de tránsito en los jóvenes, que eso es cualquier muerte es lamentable, pero más aún la de los chicos jóvenes, que es justamente la principal muerte y es evitable. ¿Y cómo se evitan? Porque no podemos quedarnos en el diagnóstico solamente. En primer lugar, son producto de la imprudencia. En la imprudencia debemos hacer mucho el Estado en materia de controles, de sanciones, de educación vial, pero también tiene que hacer el ciudadano, de autorregularse, ¿no? Es decir, y estos años de mucho populismo y demagogia, no se le ha transferido esa responsabilidad al ciudadano. También al ciudadano hay que transmitirle la responsabilidad. En segundo lugar, es fallas mecánicas y falta de infraestructura. Y el último es el transporte público de pasajeros. Nosotros creemos que hay que bajar la cantidad de autos y para eso necesitamos mejorar mucho el transporte público, mucho las ciclovías, mucho el concepto integral de movilidad urbana con el que estamos trabajando fundamentalmente en los municipios más poblados, que tiene el 70% de la población, que son los 6 del Gran Mendoza. Pero es un plan integral, estamos modificando. No creo que lo hagamos, no creo que la ejecución, seguramente el pliego ya lo está trabajando la Secretaría de Servicios Públicos y el Ministerio de Seguridad, fundamentalmente, pero no creemos que esté aplicable antes del 2018. El Congreso de Seguridad Nacional se está llevando a cabo aquí en la provincia de Mendoza en estos momentos, la segunda jornada. Y bueno, estas son algunas de las conclusiones que ya surgen de este Congreso, lo contaba allí el gobernador Alfredo Cornejo. Vamos a cambiar de tema y voy a presentar a nuestro analista internacional, Sergio Storga. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Hola, buen día, Lucas. Vamos a hablar, Sergio, de la política exterior de Mauricio Macri a raíz del cambio de la canciller Malcorra, ¿no? Sí, efectivamente, en estos primeros días de junio y en esta semana, efectivamente, se concretó la salida de Susana Malcorra y la entrada de un nuevo canciller con otro perfil diferente al que tenía Susana Malcorra. Y bueno, vamos a ver lo que viene, digamos, en política exterior. Bien, vamos por el principio. ¿Por qué del cambio? ¿Cuáles son los fundamentos, los argumentos que ha planteado el Gobierno Nacional? Sí, bueno, en principio, digamos, la renuncia de Malcorra, ella planteó cuestiones familiares, cuestiones personales, que se va a ir a vivir a España por cuestiones familiares, pero también han trascendido algunas discrepancias que tenía esta canciller con algunos dirigentes del oficialismo, alguna gente cercana al gabinete, con lo cual, sobre todo, en el tema de Venezuela, se habla mucho de que Susana Malcorra prefería un diálogo, una negociación, esperar más tiempo. En cambio, dentro del gabinete y también por presión externa, buscaban el liderazgo de Argentina para que, de alguna forma, terminara con la presidencia de Maduro. Es decir, que se llamaba a un liderazgo para que la oposición pudiera tomar el poder en ese país. Bueno, de alguna manera se fueron rompiendo los vínculos económicos que habían con Venezuela en los últimos años a raíz del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Más por una cuestión, por ahí, ideológica que pragmática, ¿no? Claro, efectivamente, bueno, Venezuela fue sancionada, fue sacada del Mercosur y después, bueno, también, bueno, en muchos foros internacionales está, digamos, en discusión la continuidad del gobierno de Maduro, sobre todo por la gran oposición política, ¿no es cierto?, que se ha generado. Pero, claro, en lo concreto es un país elegido democráticamente, que ha elegido a sus autoridades democráticamente y, bueno, y tiene canales institucionales dentro de su país como para dar respuesta a sus problemas, lo que se ha visto en la región, después del que ganó Macri y, digamos, otras presidencias en el mundo, digamos, han visto esta ebullición de la oposición, las marchas, las muertes, ¿no es cierto?, y, bueno, y está en foco de atención buscar mecanismos para que se mejore, digamos, ese sistema político. Pero, sin lugar a dudas, hay otros factores también, aparte de la cuestión venezolana, recordemos que Malcorra también tenía la intención de presidir la Organización de las Naciones Unidas, era una de las candidatas y que ella no le dio los votos, finalmente Guterres, un portugués, este año asumió como jefe máximo de las Naciones Unidas, que fue dirigente político de Portugal, ahí también tiene una conexión con el actual canciller, quien Macri ha confiado la política exterior, porque, recordemos, el actual canciller ha sido embajador de Portugal durante todo el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Jorge Forí a cargo ahora de la cancillería? Digamos, ¿cuál es el perfil? Bueno, este canciller tiene un fuerte perfil técnico, digamos, es un experto en la carrera diplomática, recordemos, para acceder a la carrera diplomática de embajadores, de cónsules, pero como cuerpo permanente del Estado argentino en alguna representación internacional, tienen que haber accedido a través del cargo del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es un organismo que, digamos, la mayoría de los profesionales argentinos que pretenden seguir la carrera diplomática, cursan ahí dos años, un ingreso muy selectivo, muy riguroso, incluso hubo críticas acerca de que estaba poco federalizado, generalmente los candidatos que accedían o que ingresaban eran de Buenos Aires. En los últimos años eso se revertió y como que se ha empezado a federalizar, entonces jóvenes profesionales, porque hay hasta una edad de ingreso a la carrera diplomática, se perfeccionan ahí. Bueno, este canciller actual es un experto de la máxima categoría, él desde la década de los 70 empieza a incursionar en el ámbito de la carrera diplomática y tiene un antecedente, digamos, dentro de la cancillería. Él fue vicecanciller durante la gestión de Dualde, es decir, después de la crisis del 2001, en un panorama de contexto crítico a nivel interior, social, político, económico, él va a, con Rucauf, digamos, va a dirigir toda la política exterior, muchos analistas están mirando, digamos, qué pasó en esa época en la política exterior, es decir, en el gobierno de Dualde, que después de alguna manera va a ser una continuidad con algunos perfeccionamientos de Néstor y después de Cristina Kirchner. Lo que pasó, recordemos, fue la salida de la convertibilidad, Rodríguez Sá, antes de que asumiera Dualde, había declarado el default, digamos, toda esta situación crítica económica, digamos, generó todo un alerta a nivel mundial y de mucha inestabilidad e incertidumbre al país, es decir, y sobre todo de los inversores, digamos, los inversores internacionales, si viene un país en crisis, en llamas, ni se acercan. Bueno, lo que pudo conseguir este canciller y Confurier fue calmar un poco las aguas y, bueno, y rescatar un poquito la figura de la Argentina en el concierto mundial y de a poco los inversores han podido retornar al país, a pesar de que, bueno, recordemos que la gestión de Néstor, sobre todo, tuvo un perfil más proteccionista, digamos. De mercado interno, de fomento del mercado interno. De protección, claro, de las industrias nacionales, pero él se abrió a una estrategia multilateral de comercio exterior, digamos, de no tener un único socio, como lo tenía en la década de los 90, que era Estados Unidos, recordemos las relaciones carnales con Estados Unidos. En la época de Néstor, de Dualde, Néstor y Cristina, se abre un paraguas más multilateral, es decir, tener varios socios, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, China y, básicamente, también Latinoamérica, Brasil. Con la salida de la convertibilidad, Brasil y Europa entran más fácilmente a las negociaciones comerciales y, bueno, son los desafíos que se espera que ahora este canciller, en un marco de crisis mundial, podríamos decir, de incertidumbre, también de un contexto interno fogoneado, sobre todo en cuanto a las elecciones que se aproximan en Argentina. Muchos analistas o inversores extranjeros ven que Macri no está en el gobierno porque ganó por más del 50%, ganó por el 50% y unas moneditas. Es decir, hay todo un contexto electoral, digamos, que repercute en cuanto a las decisiones de los inversores y, sobre todo, bueno, después hay un tema de cuestión macroeconómica, de política fiscal, ese es otro punto. En cuanto a política fiscal, recordemos que en Argentina hay una crisis fiscal, digamos, hay un aumento elocuente del gasto público y, bueno, los inversores por ahí o grandes empresas pretenden que los países disminuyan ese gasto fiscal y, bueno, ¿y eso cómo se va a lograr? A través de reestructuraciones dentro del Estado, pueden ser ajustes, pueden ser reportes de ministerios, ya se está hablando que va a haber un cambio de la estructura ministerial después de las elecciones acá en Argentina, que va a tener un impacto, no sé si directamente sobre la Cancillería, pero sí sobre un otro ministerio, que es el Ministerio de Defensa, que hasta ahora no se había tocado, pero ya se habla un poco que se le va a quitar el perfil de ministerio. De alguna manera, Sergio, se corresponde con las políticas de comercio exterior que planteó en un principio el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Volver al mundo y atraer inversiones. Lo que está haciendo es poner las piezas claves, según lo que él entiende, para que esto suceda, ¿no? Veremos lo que se va desarrollando en el transcurso de los días próximos de este año 2017, que necesita activarse de una manera importante desde el punto de vista económico. Sergio, muchas gracias. Bueno, gracias Lucas. Nos vemos. Estábamos allí analizando con Sergio Bastorga, analista internacional, bueno, políticas del ámbito local y también, por supuesto, nacional e internacional. Queda más información para compartir con ustedes. Vamos a hacer un corte. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!